En la Plaza Central de Loja se llevó a cabo la inauguración del segundo encuentro Mujer Rural, Sembrando Ruralidad, Cosechando Equidad, que tiene como objetivo reconocer y promover el trabajo y aporte fundamental que tienen las mujeres del sector rural en la promoción del desarrollo agrícola y rural y la erradicación de la pobreza en estos sectores. Hoy estamos haciendo un homenaje, rindiendo un tributo, es el segundo encuentro que estamos haciendo de mujeres de la ruralidad, acompañados también gracias al apoyo no solo de la empresa pública, sino también de la empresa privada, para poder motivar también a ellas a que se sumen a esta gran iniciativa que es el poder apoyar sus emprendimientos y su trabajo. Como lo habíamos dicho anteriormente, cuando iniciábamos este evento, las mujeres son heroínas, lo hemos dicho, y heroínas del campo, gracias a ellas pues se trabaja gran parte de las tierras, gracias a ellas las familias siguen encaminadas, sus hijos van a las escuelas, se alimentan y ellas siguen trabajando en el transcurso del día, se levantan a muy tempranas horas y se acuestan muy tarde y creo que son un gran ejemplo y por qué no destacarlo en estas fechas importantes. Durante el 17 y 18 de octubre, se realizarán varias actividades, entre conferencias, charlas, temas ancestrales y más, con el fin de rendir un homenaje justo a la mujer rural. Además, la vice-prefecta de Loja, María José Sotomayor, destacó el apoyo brindado en cada uno de los sectores. Como es, por ejemplo, la vinculación entre la Dirección de Acción Social con el Departamento de Desarrollo Productivo, lo venimos trabajando en el tema de emprendimientos y en el tema de capacitación a las mujeres. Hemos hecho diferentes capacitaciones, como el tema de cómo elaborar el emprendimiento, cómo procesar un producto, hasta cómo los huertos familiares, cómo hacer las cajas pequeñas para que ellas puedan tener sus ingresos. En fin, diferentes capacitaciones que lo venimos haciendo en el transcurso de todos los meses, en cada uno de los cantones, en cada una de las parroquias. Esto con el fin de generar el desarrollo de nuestra provincia y qué mejor poderlo hacer desde la mujer. Es así que como parte de esta programación se desarrolló la Feria Agroproductiva y Artesanal, en donde varios emprendedores mostraron sus productos que ayudan al desarrollo de su economía. Yo estoy ofreciendo las alforjas que yo trabajo con esto y me mantengo y paso con eso trabajando. Yo soy de la ciudad de Catacocha, el cantón Paltas. Bueno, mi emprendimiento se trata de café. Es el café de marca Palca. Es un café cultivado a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Es de la especie arábigo. Manejamos en este lote que estamos exponiendo hoy, un tueste medio oscuro. Es un café procesado artesanalmente. Yo ofrezco mi producto, huyapa, fruta deshidratada, muy buena para consumir grandes, pequeños, niños. Una manera de cambiar nuestra salud, alimentarnos sanamente. Esperamos que vengan a esta Feria de Emprendedores por el Día de la Mujer Rural. Durante el evento de inauguración se hizo la entrega de carnets y certificados de registro ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería a productoras que les permitirá abrir nuevos espacios para el emprendimiento y promoción de cada uno de sus productos. Para la Minga TV informo Edwin Morocho